Dale, limpia Vamos Penal, hay contacto Hay contacto Hay contacto Si, tranqui Hay contacto a Rafinha con el 9 Así no pueden Así no pueden No, no pueden Hay contacto Hay contacto de pierna con pierna Felipe Felipe Tranquilo, no podemos Felipe Ok Hay contacto Haga todo el procedimiento Leo, estamos chequeando Ok, ven, ven conmigo Van a chequear, van a chequear y que va a haber procedimiento A ver, a ver aquí, a ver A chequear Ven aquí, ven aquí Tranquil Hay contacto Hay un contacto que impacta al jugador Ven, ven aquí, ven aquí Pon, pon, ven Víctor, están chequeando el penal ¿Qué quieres? Dame atrás, dame atrás Pon aquí, pon aquí Pon aquí Si, está chequeando Dime, dime Víctor Decisión correcta Perfecto, perfecto Aquí Aquí